Música Tal y como le prometimos, reportamos nuevamente desde la Escuela de Arte Benny Moret, donde se forman los futuros artistas en las modalidades de danza, música y artes visuales. Ahí le va este segundo resumen que preparamos para usted. Música Llevo 10 años trabajando como profesora de flauta, de la asignatura de flauta, la especialidad. Trabajo en conjunto con la otra profesora, que es Bronia Mejía. Siempre le damos preparación, no trabajamos directamente con un alumno, sino que tratamos que todos los alumnos pasen por las dos profesoras, para que siempre tengan opiniones diferentes, métodos diferentes de estudio. Siempre les damos todas las herramientas posibles para que su desenvolvimiento como artistas y profesionales de la música sea lo más completo posible en el ámbito cuando se gradúen y sean profesionales de la música. La flauta es un instrumento de los preferidos en el argot popular. siempre es de los más llamativos, siempre sobresale, donde quiera que haya una orquesta, que haya flauta, siempre se escucha y siempre sobresale la flauta. Es un instrumento muy virtuoso, muy talentoso, por así decirlo, en el aspecto de que siempre va con un fuerte rigor de estudio, porque sí lleva mucho tiempo de estudio, de dedicación, para lograr un buen desenvolvimiento en el instrumento. En la clase de solfeo es donde los alumnos desarrollan habilidades como es la lectura musical, reconocen también las figuraciones musicales de la música, ejecutan ritmos, reconocen y forman acordes, escalas. Es un poco que una asignatura compleja, porque es algo más alejado de lo que hacen en la práctica del instrumento, pero que les sirve de base hacia todas las demás asignaturas. En cuanto a la lectura, la ejecución, conocer todos los términos que tienen que ser de la música, el origen de cada uno de ellos también, básicamente es eso lo que más trabaja nuestra asignatura de solfeo. Es todo por esta vez. Recuerde que cada viernes llegamos a un centro cultural de nuestra provincia, donde le brindamos un acercamiento a las mejores propuestas artísticas. Hoy estuvimos en la Escuela de Arte Ben y Moré, donde constatamos un proceso formativo de excelencia. Soy José Lin Fajardo y les espero la próxima semana en una nueva página de Magazine. ¡Gracias!